Gente, en este video quiero hablar un poco sobre licencias de Windows OM, Retail y al final del video voy a estar sorteando una licencia de Windows 10. Antes que nada les quiero comentar que este es un video patrocinado por CaseFan, una tienda online de claves de confianza donde van a encontrar licencias de Windows, Office, claves de juegos, antivirus y todo tipo de programas. En CaseFan tienen los mejores precios y van a poder pagar con Paypal o con tarjeta de crédito. Ahora hablemos un poco de los tipos de licencias más comunes que hay en el mercado, licencias OM y licencias Retail. Las licencias OM generalmente se consiguen en tiendas online a un precio super económico, mientras que las licencias Retail se consiguen en la tienda oficial de Microsoft. Las licencias Retail valen más de 250 euros. Las características de este tipo de licencias es que se asocia a tu cuenta de Microsoft. Esto te permite activar Windows en varios equipos. Otra ventaja es que en caso de que tengas algún problema con tu PC, podrás contar con asistencia técnica por teléfono directamente con Microsoft. Las licencias OM son alternativas oficiales y legítimas y se pueden encontrar a precios muy económicos. Este tipo de licencias quedan ligadas al equipo. Esto quiere decir que si cambiamos la placa madre, la licencia dejará de ser válida. Otra cuestión es el tema del soporte, ya que si ensamblamos el equipo y después activamos el sistema, no tendremos asistencia telefónica con Microsoft. Realmente estas licencias OM están pensadas para ensambladores de PCs o notebooks de marcas como Dell, HP, Toshiba, entre otras. Estos equipos vendrán activados con licencias OM, pero el usuario no tendrá soporte directamente con Microsoft, sino que el responsable será el ensamblador del equipo. Y bueno, para simplificarlo un poco, licencias Retail son caras, pero se asocian a tu cuenta de Microsoft y lo podrás activar cuando quieras. También tendrás soporte directo con Microsoft. Las licencias OM son baratas, pero si en el futuro tenés pensado cambiar la placa madre, probablemente la licencia caduque. Se puede aplicar solamente en un equipo y no tendrás soporte con Microsoft. Bueno, creo que la pregunta más común sería, ¿por qué usaría una licencia original si puedo activar Windows 10 gratis y de forma pirata? Si uno opta por usar licencias de Windows 10 pirata, puede ser que las actualizaciones de Windows no se instalen correctamente, lo que podría afectar en los controladores y en la descarga e instalación de nuevas funciones. Esto generaría inestabilidad o problemas de rendimiento. Otro punto negativo es que al descargar programas pirateados, es muy probable que seamos víctimas de malware en el activador. Ahora les voy a mostrar cómo hacer una compra de una licencia de Windows 10 Pro OM. Esta misma licencia la voy a estar sorteando. Al final del video te voy a comentar más detalles por si querés participar. Como ven, tiene un precio de 15,17 dólares, pero si aplicamos el código de descuento ZT50, nos queda por 7,58 dólares. Bueno, ahora procedemos a iniciar la compra. Para tramitar el pedido, tienen que llenar todos los campos con sus datos. Acá ponemos un mail donde nos van a enviar los detalles del pedido. Elegimos un método de pago y rellenamos los datos personales. Nombre, apellido, dirección y un número de teléfono. Después seleccionamos alguno de los métodos de pago y llenamos los datos, sea de la tarjeta de crédito o caso contrario de su cuenta de Paypal. Y bueno, después de llenar los datos de pago, hacemos la compra. Tengan en cuenta que esta página admite reembolsos y servicio al cliente. Si la clave no es válida, les devolverán el dinero sin problemas. Minutos después de finalizar la compra, CaseFan se contactará con ustedes por mail y les entregará los datos del producto con la licencia. Si este correo no les aparece, probablemente fue enviado a la casilla de spam. Caso contrario, deben contactarse por mail con el soporte de CaseFan. Si anteriormente usaron algún programa para activar Windows, primero tienen que eliminar esa licencia. Para eso, vamos a entrar a cmd como administrador y dentro vamos a tipear el siguiente comando. Escribimos slmgr slash upk y presionamos Enter. Con este simple comando desactivamos la antigua licencia que estaba en nuestro equipo. Ahora para hacer la activación, tenemos que ir a Inicio y dentro de Configuración vamos a ir a Actualización y Seguridad. Después, en la sección Activación, pulsamos clic en Cambiar clave del producto y acá pegamos la licencia. Le damos en Activar, esperamos a que se realice el proceso y ya tendríamos Windows totalmente activado. Bueno gente, voy a sortear una licencia de Windows 10. Para participar tienen que estar suscritos al canal y deben dejar un comentario en este video. El viernes voy a realizar el sorteo y lo voy a comunicar en la sección de mi comunidad. Así que mucha suerte a todos y nos vemos en un siguiente video.